¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atena? Soy Mau con CZMX. Ha llegado el fin de este año que ha sido tan importante para la franquicia de Saint Seiya. Y en el video de hoy me gustaría compartir con ustedes todas las cosas tan increíbles que han pasado para Saint Seiya este 2022. Ya que la verdad, no quiero ofender a nadie, pero creo que ha sido el mejor año que hemos tenido para la franquicia desde el 2003. O quizás también desde 1994. También si son tan buena onda de quedarse hasta el final, les voy a compartir algunos de mis logros de los logros de mi canal CZMX este año. Y si están listos, pues vamos a empezar. Este 2022 nos trajo un montón de contenido de mangas de Saint Seiya. Claro, siguió en publicación Episode G Requiem y también Mayo Iden Darkwing. Pero aparte de eso tuvimos la conclusión del manga spin-off Saint Seiya Show, el cual concluyó al principio del año con el volumen 16. También para mis compatriotas de México, sabemos que la editorial Panini va a publicar el volumen 16. O sea, también va a terminar la serie en español latino para aquí, para México este 2023. Y por cierto, yo estoy súper emocionado por que salga. No nomás porque me encanta Saint Seiya Show, sino también porque la portada del volumen 16 está fantástica. Es una de mis portadas favoritas de todo Saint Seiya. De hecho, creo que ya sé dónde la voy a poner aquí en mi setup. También este mismo año, hace unos meses, se nos dejó saber que Next Dimension también está por concluir. No tenemos fecha oficial para saber cuándo va a salir el último capítulo de Next Dimension. Porque digo, hablando de Next Dimension, eso sería demasiado a pedir. Pero sí sabemos que Next Dimension va a regresar alrededor de mediados del próximo año. Y esperemos siga siendo publicado el 2023 y no se tome tantos breaks. Lo que sí hubo nuevo en cuanto a mangas de Saint Seiya este año 2022 son dos nuevas series. El primero fue un cómic oficial francés de Saint Seiya escrito por Jerome Alquiez. Y desde luego me refiero de Saint Seiya Time Odyssey. El cual, aparte de traernos bastantes cosas muy interesantes al universo de Saint Seiya, es muy importante porque es el primer manga, cómic, más o menos, escrito por alguien que no sea japonés. Igual y en un futuro le toca a algún latinoamericano. Y el segundo es el manga Re Rise of Poseidon. El cual también nos trajo cosas muy interesantes sobre los marinas de Poseidón con surplices de Hades. La verdad está medio loco, pero me encantó. El Saint Seiya Final Edition también siguió en producción, pero la verdad es que no lo considero un manga nuevo. Aunque hablando de la Final Edition, este mismo año también nos enteramos que la editorial Panini, aquí en México, lo va a empezar a publicar. Y gracias a mi gran amigo Pollux de Eternal Freaks, sabemos que sale en enero de este año que viene. En realidad, nomás faltan como tres semanas para tener el primer volumen aquí en México. Desde luego, si quieren saber mis opiniones del primer volumen de The Final Edition de Panini aquí en México, suscríbanse para no perdérselo porque yo, desde luego, voy a estar dándolas aquí en mi canal. Dejemos un poco atrás los mangas y avancemos hacia la película Live Action, de la cual tuvimos bastante información este año. Ya que la película Knights of the Zodiac, la Live Action que va a salir de los Caballeros del Zodiaco, estuvo en el San Diego Comic Con de este año, en donde yo tuve la oportunidad de estar y estar cubriendo el evento completo. La verdad, me siento súper afortunado de poder haber estado ahí, de hacer un YouTube Live, del cual, la verdad, muchos YouTubers estuvieron viendo. Y estoy hablando de YouTubers grandes, como CaldeStarHill y CesarDeGeekYu. Fue un sensacional evento y, la verdad, hasta la fecha, muchos meses después, no me la termino de creer de que Saint Seiya haya estado en Comic Con y que yo haya estado ahí. También tengo varios videos en mi canal sobre eso, por si quieren verlo después de este, claro. Comic Con fue en julio y, desde entonces, nos estuvieron dando más información sobre la película Live Action. Pero, hace unas semanas, justo antes de terminar el año, nos dieron el primer trailer oficial, el cual, no voy a decir que le encantó a todo mundo, pero, en mi opinión, se mira algo bien y yo estoy emocionado por ver esa película. La película se va a estrenar este 2023. Desde luego, también, yo voy a cubrir todo lo que se trate de esa película y van a ver mi review en este canal. Aparte del trailer de la película, también tuvimos una temporada nueva de Knights of the Zodiac, lo cual era de Netflix y ahora se estrenó la segunda temporada en Crunchyroll. Esta segunda temporada en Crunchyroll se llamó Knights of the Zodiac Battle for Sanctuary o Caballeros del Zodiac o Batalla por el Santuario. Y fue una increíble mejora, no perfecta, pero una increíble, increíble mejora de la primera temporada. Lo cual es algo que hasta la gente que vio esta segunda temporada y no le gustó, les podrá decir que es verdad. Si no la han visto, recomiendo bastante que se ha hecho en una vuelta, ya que se trata de las 12 casas. Y ya saben cómo, de las 12 casas, pues no hay pierde. A menos que seas leyenda del Santuario, en ese caso, si hay un poco de pierde. También ya se nos dijo que la tercera temporada de esa serie CGI de los Caballeros del Zodiac va a salir este 2023. Y yo, desde luego, me muero por verla. Otra cosa súper padre que tuvimos en septiembre aquí en México este año fue el concierto sinfónico de los Caballeros del Zodiac. Este concierto orquestral oficial de la música de los Caballeros del Zodiac se llamó Pegasus Fantasy a Symphonic Experience. Al cual también yo tuve la oportunidad de ir. Y me siento muy afortunado de haber podido ir a cubrir y a disfrutar ese evento. También se nos confirmó que este próximo año, el 2023. Y como podrán ver, el 2023 también parece que va a ser un increíble año para Saint Seiya. Va a ser el Pegasus Fantasy a Symphonic Experience 2. Yo, desde luego, también voy a ir a ese segundo evento. Y claro, si ustedes van y si quieren saludarme, pues nomás mándenme un mensaje. Otra cosa que también estuvo súper padre de este año fue el Tamashin Nations. En donde vimos bastantes figuras nuevas de los Caballeros del Zodiac. Y nos anunciaron también muchas otras figuras. De las figuras que nos mostraron en la Tamashin Nation, ya nos han mostrado fotos oficiales de dos de ellas. La mezcla TX gigante de Thor de Pectagama. Y también la nueva figura de Hilda de Polaris. La cual, por cierto, yo ya preordené y me llega a este año. No quiero seguirlos molestando, pero desde luego, suscríbanse si quieren ver un unboxing de esa figura. Porque desde luego que lo voy a hacer. Esas son todas las cosas más grandes, pero también tuvimos muchísimas, muchísimas otras cosas. Desde colaboraciones con otros videojuegos. Hasta por primera vez en la historia de Saint Seiya, gracias al videojuego Saint Seiya Awakening. Ahora podemos a usar a personajes tanto de The Lost Canvas como de Next Dimension. Lo cual es algo loquísimo multiverso súper padre. Aquellos ustedes que juegan Awakening, estoy seguro que están igual de emocionados que yo. Ahora les voy a compartir un poco de los logros que yo he tenido en cuanto a mi canal. Tanto de CZMX como del Acuario de Camos Podcast. Estoy súper contento, orgulloso y agradecido de que este año CZMX ha ganado 17 mil suscriptores. En este, mi segundo año, pasé de tener 2 mil suscriptores a tener 19 y medio. Lo cual es algo que, desde luego, no hubiera logrado si no fuera por ustedes. En serio, muchísimas gracias por eso y por los más de 3 millones de vistos que tuve tanto en mis videos y en mis shorts, no más en este año. Lo más probable es que en enero llegue a 20 mil suscriptores y la verdad no me lo termino de creer. Especialmente porque la meta que yo me puse a mí mismo y a mi canal para cuando terminara el 2022 era entre 4 y 5 mil suscriptores. Creo que me fue bastante bien. Y desde luego, todos gracias a ustedes. También, este año, lancé mi segundo canal, el Acuario de Camos Podcast, en el cual ya voy en el episodio 14. Y va que corre a los mil suscriptores. Lo cual es algo sensacional que le agradezco muchísimo a todos ustedes que se han suscrito. Y si todavía no se suscriben, pues les dejo el link en la descripción de este video. En cuanto a mi podcast, quiero darle un agradecimiento muy especial a todos mis invitados. Desde mi primer episodio con las chavas de La Doceava Casa, y siguiendo con Axe Rococó, Giselle de Mid-Cloud Lections, a César de Geekyuu, mis amigos de los Caballeros de Junini, también al increíble talentoso de Kyo Dan Jr. Siguiendo con Pollux, Enrique Garel, también claro con Cal de Star Hill, la nueva voz de Sella, Carlo Vásquez, la cantante soprano del Pegasus Fantasy Symphonic Experience, Irma Flores, Fede de Sagitario y también Ramses del Cosmo Cast. Y terminando el último episodio de este año con mi buen amigo Pollux. En serio, muchísimas gracias a todos ustedes. Otro agradecimiento muy especial a todos los canales que me invitaron a su propio canal este año. Desde las chavas de La Doceava Casa, Los Caballeros de Junini, Universo Saint Seiya, Pochoff, Fede de Sagitario y también Francisco de Japan Geek. Muchas gracias a todos ellos por tenerme en sus increíbles canales. Como espero puedan ver, este 2022 fue un increíble año tanto para la franquicia de Saint Seiya, también como para mí y mis canales. Desde luego, gracias a ustedes también por acompañarme en este increíble y productivo año. Estoy seguro que el 2023 también estará lleno de grandes noticias para la franquicia y también lleno de grandes logros para mis canales. Este va a ser mi último video de este año. De mi parte, yo les deseo muy felices fiestas, feliz navidad y un increíble fin de año. Brindemos para que este próximo 2023 no nomás sea genial para la franquicia y para mis canales, sino también para todos ustedes. Espero que terminen el año muy, muy felices con toda su familia, muy alegres y nos vemos este próximo año 2023.